hola como sabéis sigo empujando el libro ahí arriba tenéis el enlace y también en la descripción del vídeo ya sabéis que se trata de publicar el segundo libro a través de una plataforma de micromecenazgo pero bueno no insisto más porque ya lo explicado en bastantes vídeos vamos con la receta como no está siendo un verano excesivamente caluroso voy a hacer un arroz al horno y como os podéis imaginar se puede hacer de mil maneras empezamos salpimentando las alitas de pollo troceadas y los higadillos ponemos una cazuela alta al fuego chorrito de aceite de oliva añadimos el pollo y lo dejamos sofreír hasta que esté bien dorado además incorporamos los dientes de ajo pelados mientras vamos a rayar un par de tomates maduros o como hago yo uno grande y además vamos a abrir por la mitad el otro que lo colocaremos al final ya veréis cuando el pollo ha cogido color vamos a sofreír el pimentón dulce nada unos segundos hasta que coja un poquito de color y después incorporamos el tomate rallado salpimentamos y dejamos sofreír hasta que un color oscuro en ese momento añadimos las judías verdes y lo cubrimos bien de agua esta es la única clave de la receta la proporción de arroz y caldo lo que hacemos es poner el triple de agua que de arroz y durante la cocción del caldo se va a reducir hasta que sea algo más de la mitad es decir que tiene que haber algo más del doble de caldo que de arroz bueno esto lo vamos a dejar cociendo unos 20 minutos y mientras precalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo bien ya han pasado los 20 minutos y ahora vamos a retirar los higadillos y la parte final del ala que aportan poco y ya han dado todo su sabor al caldo añadimos los garbanzos el arroz removemos para conseguir una distribución uniforme y lo coronamos con los tomates crudos para acabar lo metemos en el horno y lo dejamos 20 minutos y debe quedar bien seco y esto es así de fácil ya sabéis el libro incluirá recetas como esta sencillas con pocos ingredientes y muy sabrosas espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y y y y y y